Con dirigentes municipales y regionales de mi partido, con presidentes municipales y síndicos y regidores, con líderes sociales, con miembros del PRD que durante muchos años han mantenido vigente a nuestro partido en el estado de Chiapas. Pero quise iniciar mi recorrido público en Tuzla visitando la sede del Poder Legislativo la Casa de la Pluralidad Política de Chiapas, donde están representadas las principales fuerzas partidarias que tienen representación legislativa. Lo hago porque quiero recordar aquí en el Congreso del Estado cuál es la función del Congreso en un régimen republicano, en un sistema de equilibrio de poderes. Donde existe el Ejecutivo en manos del Gobernador, donde existe el Poder Judicial en manos del Supremo Tribunal de Justicia y donde existe el Legislativo en manos del Congreso, no debemos olvidar nunca cuál es el papel del Congreso en un régimen democrático. En Chiapas, en el país, el Poder Legislativo es un poder contenedor del Poder Ejecutivo. Es un poder equilibrador, es un poder que evita los excesos del Ejecutivo en turno. En este Congreso se autoriza el presupuesto anual, se realiza la cuenta pública, se hace comparecer a los secretarios del gabinete. Se opina de los temas de Chiapas, se realizan auditorías al gasto. Este poder es un poder que tiene que equilibrar el ejercicio del Ejecutivo. Ese es el planteamiento teórico. Por eso, los diputados y diputadas están investidos en esfuerzo constitucional, porque no pueden estar reconvenidos por ninguna opinión genita. Los diputados y diputadas tienen plena libertad para opinar, para proponer, para criticar y para señalar. Son las cuestiones inherentes al Poder Legislativo. Un Congreso abordazado, un Congreso callado, un Congreso sumiso, hecha por tierra el equilibrio del poder. Un Congreso que no representa a la ciudadanía frente al Poder Ejecutivo, deja de representar los intereses de quienes votaban por ellos para traerlos al Congreso del Estado. Por eso, he querido iniciar mi quiera de tres días por Chiapas, viniendo a decirle a las diputadas del PRD y a mis compañeros del PRD, que nuestras dos diputadas aquí representan a miles y miles de chiapanejos que votaron por nosotros. La voz de las diputadas del PRD es la voz de miles de hombres y mujeres de Chiapas que enviaron a nuestras legisladoras para representarlos. En sus críticas, en sus señalamientos, en sus lanzamientos políticos, y son la voz de quienes no tienen voz en el Estado, pero que aquí se refleja en el Congreso. Por eso vengo a decirle a mis compañeras diputadas que si soy presidente nacional del PRD en el mes de abril del 2014, van a tener todo el respaldo del Comité Nacional del Partido, para que sigan legislando, sigan debatiendo, sigan señalando y sigan criticando con toda libertad, porque esa es la función de las legisladoras y de los legisladores. En segundo lugar, vengo a Chiapas a llamar a mis compañeras y compañeros del PRD a que iniciemos una nueva etapa, una etapa de unidad, una etapa de reencuentro de los militantes del PRD. Una etapa donde recuperemos nuestros orígenes, nuestros raíces, de lucha, de representar a los chapaneses más pobres y más necesitados, de levantar las demandas de los pueblos indígenas y campesinos, de los jóvenes y de las mujeres. Vengo a Chiapas a decirles que en la renovación de los dirigentes del primer trimestre del 2014, debemos ir a elegir a dirigentes municipales, estatales y nacionales del PRD para iniciar este nuevo camino en el que el PRD necesita recuperar plenamente su autonomía en el Estado de Chiapas. Que necesitamos un PRD que tenga dirigentes propios, que piensen con cabeza propia, que decidan el rumbo del partido consultando a los militantes y a los dirigentes. Vengo a decirles a mis compañeras y compañeros del PRD que nosotros tenemos un gran compromiso con el pueblo de Chiapas, que no la está pasando bien. Este primer año de gobierno ha sido de decepción en el Estado. Chiapas atraviesa por una crisis de finanzas públicas y de ejercicio de gobierno como nunca se había visto en su historia. Solamente dos estados de la República están quebrados en sus finanzas públicas. El Estado de Coahuila, porque el gobernador Moreira contrató deuda ilegal que le heredó a su hermano, el gobernador Moreira actual, que tiene postrado al Estado de Coahuila. El otro Estado es Chiapas, en donde contrató crédito, se presionó al Congreso para avalarlo, se consiguieron recursos y hoy hay una total oscuridad en el destino que se dio esos créditos y hoy el actual gobernador no se ha atrevido a informar del pueblo de Chiapas el desastre financiero en el que encontró el Estado. Pero se nota, no hay obra pública, no hay inversión en infraestructura, se han suspendido programas sociales, se ha recortado el gasto público, los gobiernos municipales no tienen recursos para realizar sus programas de gobierno. En el Estado empiezan a brotar protestas por la desesperación de muchos sectores. Un ejemplo de ello son los productores maiceros, a los cuales se les ha caído el precio de su producto. Meses y meses de trabajo en sus barcelas, en sus tierras, los ha llevado a que su producto valga muy poco en el mercado. Y el gobierno del Estado, en lugar de armar un proyecto de apoyo a los productores de maíz, de buscar mecanismos de comercialización, de buscar ejemplos para guardar sus cosechas y colocarlas en el mercado cuando valga más el maíz, reprime las protestas de los maiteros, los golpea, los trata como delincuentes. Solo es un ejemplo de muchos que en el Estado está y eso el PRD no puede verlo de manera impasible. Por eso vengo a Chiapas a decir a mis compañeros y compañeras del PRD que quiero contribuir a la unidad del partido. Quiero dialogar con todas las expresiones y con todos los liderazgos. No soy un personaje que quiera ser presidente de una sola corriente, sino presidente de todos los terroristas, de todas las terroristas. Vengo a contribuir con mis compañeras y compañeros del PRD a que dejemos atrás esta etapa difícil y que nos pongamos de acuerdo en la siguiente etapa. Chiapas nos ha apoyado en muchos años. Miles, cientos de miles de chapanecos nos respaldan con su voto. Están esperando que el PRD los encabezas, que los dirigentes recorran las comunidades, que recorran los municipios, que se reunan con la gente, que levanten sus demandas, que encabezen sus causas, que hablen con libertad, que ejerzamos nuestro papel de la oposición de izquierda en Chiapas, porque el PRD es la oposición de izquierda al gobierno del Estado. No lo olvidamos. Nosotros no votamos por ese gobierno. Nosotros lo combatimos en las urnas. Y ese gobierno llegó, pero ha dejado mucho que desear y ha decepcionado a quienes han votado por ello. El papel de la oposición de izquierda que es el PRD es encabezar a los chapanecos, encabezar sus planteamientos y sus exigencias. Hablar con libertad. Dar a conocer a los medios de comunicación nuestra opinión, encabezar las causas de la gente que necesita ser escuchada. Esa nueva etapa podemos construir entre todos, sin duda alguna. Y por ello, mi visita aquí al Estado y al Congreso del Estado. Voy a seguir viniendo. Voy a visitar la sede del Poder Legislativo. Voy a visitar los palacios municipales donde gobernamos. Voy a estar en el Comité Estatal del Partido, reuniéndole con mis compañeros del Comité Estatal. Voy a visitar a los militantes de los municipios hoy, mañana y pasado. Y en enero regresaré. Y en febrero les pondré a venir. Porque se trata de ponernos a trabajar todos. Finalmente decirles que se destinan a acontecimientos importantes en el Congreso de la Unión. Hoy entregamos miles de firmas al Senado de la República en la Ciudad de México, en un acto encabezado por el Ejeo Cuauhtémoc Cárdenas y por Jesús Andrano, Presida Nacional, con miles de periodistas que estarán en unos minutos más en el Senado, atiende entrega de las firmas que la Constitución señala como condición para solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que autorice la convocatoria a una consulta en el 2015 para que sea el pueblo de México en la zona, los electores mexicanos quienes avalen una posible reforma constitucional en materia energética o la rechaza. En los próximos días, el PAN, el PRI, el Partido Verde y el PANAL preparan la aprobación de la reforma energética reformando el artículo 27 y 28 constitucional. Los senadores y diputados del PRD van a dar la batalla en las comisiones legislativas, van a dar la batalla en el Pleno del Senado y de la Cámara de Diputados, van a presentar argumentos y razones, van a debatir, van a votar en contra, van a propadecer el proceso legislativo. Pero si ganara la propuesta de reforma constitucional, con la misma Constitución en la mano, ejerceremos el derecho de solicitar a la Suprema Corte una consulta en urna en 2015. Que al mismo tiempo que elijamos diputados federales, se coloque una urna a un lado con una boleta extra que diga, respata usted la reforma constitucional del artículo 27 y 28 en materia energética, un cuadrito con el sí, un cuadrito con el no. Y que cada elector que vaya a elegir diputados federales en los 300 distritos, vote por la ratificación o por la derogación de la reforma constitucional. Esa es la ruta del CRD. Por eso, le he pedido a mis compañeros del CRD en Chiapas que me hagan entrega hoy de las firmas recabadas de las últimas semanas en el Estado de Chiapas, para que de inmediato salgan hasta la Ciudad de México a entregarlas al Senado de la República. Y le pediría a la diputada Alejandra Soriano que nos informara de qué cantidad estamos hablando y cuántas son las firmas que Chiapas estará aportando al esfuerzo nacional. Gracias. Son 5.000 firmas aunadas a las 5.000 que ya se entregaron en el Senado de la República. Este es esfuerzo de varios liderazgos, de muchos compañeras y compañeros de diferentes expresiones que están convencidos de luchar por defender lo que es nuestro, por defender nuestro petróleo y nuestros energéticos. Aquí está la entrega, Chiapas aporta, y con eso estaríamos sumando 30.000 firmas en el campo de Chiapas. Y vamos a seguir de todas formas conjuntando más firmas, que es el llamado también que ha hecho el partido, que no paremos. Y bueno, enhorabuena y que se ha escuchado el suelo de México. Muchas gracias. Y estábamos a su discusión por si hay algunas preguntas con el más gusto. Y lo decían y lo representaban en la noche. Y es que todo lo contrario es que llegó el gobierno de izquierda y de la derecha. Lo tuvimos que soportar y ganar el impacto. Y ahora están haciendo la pregunta. Te agradezco la pregunta y la pregunta directa, respuesta directa. Nos equivocamos de candidatos. Cometimos un grave error. Creímos que apoyábamos a un demócrata, a un hombre progresista, a un hombre que vendría a transformar Chiapas para bien. Y cometimos un grave error de apreciación. Como cometimos un error y contribuimos a darle a Chiapas un gobernador de esta naturaleza, vengo a ofrecer una disculpa a los chiapanecos por el error cometido. Le ha costado mucho a Chiapas este excepción. Pasará mucho tiempo para que el Estado se recupere de lo que pasó en esos seis años. Pero como reconocemos que nos equivocamos, queremos rectificar. Como reconocemos que cometimos un error al apoyar a una candidatura de este tipo, ahora queremos rectificar el camino y retomar nuestras banderas originales. Y estoy seguro que los perrevistas de corazón, de convicción, de historia que tenemos en el Estado, lo van a entender y nos van a acompañar en esta retención. Creo que el PRI le da una explicación. Fueron el PRI y el Partido Verde, los dos guiados. Le doy una explicación a los chiapanecos de este primer año de ejercicio de gobierno. Es el Congreso del Estado del Espacio donde tiene que evaluarse la gestión de gobierno. Pero lo que yo observo en las fijas, lo que observo de la realidad chiapaneca, es dramático. Chiapas ha suspendido su inversión pública. ¿Por qué razón? Porque están quebradas las finanzas públicas. Porque ya han pasado un año pagando parte de la deuda que el gobierno anterior les dejó. Chiapas no tiene el primer año de un nuevo gobernador. Tiene el séptimo año de un sexenio. No hay cabeza propia en el gobierno del Estado. No se nota mando político. Se gobierna con las mismas directrices y hasta con personajes semejantes o iguales o los mismos que gobernaron en la sección anterior. Se sucede en programas sociales. Se sucede apoyo a productores agrícolas, a adultos mayores, a madres solteras, a niños. No hay obra pública destacada en el Estado. Y como tú dices, y yo comparto, se ha sustituido la tarea de gobernar por la frivolidad de las revistas del corazón. Ustedes saben a qué me refiero. Y Chiapas no se merece un gobierno así. Y Chiapas no se merece un gobierno así. El mecanismo es recurrir a nuestra base militante. La salida es recurrir a nuestros liderazgos auténticos. El PRD tiene que recuperar su esencia y su raíz. La que durante muchos años nos permitió ser una oposición vigorosa en Chiapas hasta el año 2000, que encabezaba movilizaciones, que exigía solución a las demandas de los grupos catestinos, que encabezaba la causa indígena, que defendía los derechos humanos, que luchaba por la libertad de expresión, que pedía programas sociales del gobierno para atender la pobre. Esas causas que encabezamos hasta el año 2000 tienen que ser recuperadas por el PRD. Y hay muchos miles de chiapanecos que están esperando un llamado para que nos pongamos de pie. Es lo que tenemos que hacer, y eso quiero convencer a mis compañeros y compañeras del PRD, de que lo hagamos juntos. Ellos desde aquí, desde el territorio, nosotros desde la Dirección Nacional del Partido. E insisto, si el primer trimestre del 2014 me elige el presidente nacional, encabezaré este esfuerzo en Chiapas con todos mis compañeros. Dejemos en claro algo. El Pacto por México no es más que una mesa de negociación política de tres contrincantes. Nosotros somos la oposición de izquierda al gobierno de Peña Nieto. Nosotros no votamos por él. Lo combatimos en las urnas. Pero cuando iba a tomar posesión, llegamos a una conclusión. Ni Peña Nieto solo podía impulsar reformas importantes para el país. Ni el PAN solo pudo hacerlo en 12 años. Ni el PRD solo podría hacerlo si llegara a ser gobierno sin el concurso de las bases políticas. Y nos pusimos de acuerdo en 95 puntos. En varios no nos pusimos de acuerdo. El más importante, no nos pusimos de acuerdo en reformar la Constitución en materia de afecto. Esa es una discrepancia que desde el principio del pacto estaba ahí. Y el pacto no nos obliga a estar en una mesa donde se toman decisiones que no compartamos. Por eso nos levantamos de la mesa de negociación. Por eso estamos fuera de la mesa de negociación del pacto. Y por lo tanto, nos opondremos vigorosamente en las cámaras y en la lucha política a esa reforma constitucional. Por lo tanto, que nadie se sortira de que el PRD, en lo que comparte, lo haya apoyado y en lo que no comparte, lo esté rechazando categóricamente. ¿Entonces fueron venidas la mayoría de las reformas que contaron en el pacto por México, incluyendo el aval del PRD? Algunas reformas aprobadas que contaron con el respaldo del PRD, sí, te pongo ejemplos. La reforma en telecomunicaciones. Tenemos que romper el monopolio de los medios de comunicación. Tenemos que abrir la competencia. Tenemos que impulsar la tercera cadena televisiva. Tenemos que abrir la competencia para mejorar el servicio de Internet, de teléfono y celular, para bajar tarifas y mejorar la cobertura. Eso no lo podía hacer ni el PRI ni el PAN solos. Tenemos que hacerlo juntos. Ahora vienen los hechos. En 2014 hay que aplicar la reforma. Y el PRD será muy exigente cuando hubiera un acompañamiento que una vez aprobadas ciertas reformas pongan prácticas. Como ejemplo esta que te pongo. ¿Alguien más? El sexenio del 2000-2006 está juzgado por el pueblo de Chiapas. Chiapas ha tenido gobiernos buenos, regulares y malos. Pero en el 2006-2002 se abusó. De pésimo. Y ahí están las consecuencias. Hoy tenemos un Estado endeudado, un Estado sin capacidad de gasto, un Estado que le va a pasar muchos años pagando la deuda sin que nadie explique qué se hizo con los préstamos, dónde se insistieron, qué obras se realizaron, en dónde quedaron, en qué se inició el pueblo de Chiapas, y nada más estimado. Por eso, le quiero pedir a la diputada Alejandra Soriano que mantenga en alto la demanda de esclarecimiento de los recursos de los préstamos. No es un asunto menor. La diputada Alejandra Soriano con una gran valencia ha planteado el tema y le seguirá planteando con el respaldo de la Dirigencia Nacional del Perú. Necesitamos ser la voz de muchos chapanes que se preguntan ¿y qué pasó con el dinero? Los miles de millones de pesos que se pidieron en préstamos ¿dónde quedaron? ¿dónde se invirtieron? ¿en qué están? ¿cuánto estamos pagando por año? ¿cuántos de intereses a quienes? ¿cuántos años va a pasar para que terminemos de pagar la deuda de un sexenio? Esas cosas alguien las tiene que decir. Y la diputada Alejandra Soriano es representante popular, es representante del Ferio del Congreso. tiene protección constitucional para actuar y decir lo que crea conveniente y no vamos a permitir que ni en el Estado de Chiapas ni en ningún Estado de la República se dio el derecho constitucional de los legisladores a opinar a estos mejores puntos de vista. Lo digo con claridad aquí en el Congreso para que se escuche muy bien y se escuche hasta palacio de gobierno. Nuestras diputadas van a seguir defendiendo a quienes las enviaron a representados al Congreso. Van a hablar claro y fuerte. Van a presentar puntos de acuerdo. Van a decir explicaciones porque es su función legislativa. Para eso están aquí. Para eso es la tarea que se les envió al Congreso. Y en ello cuentan sobre simpatía y mi respaldo si tú alguna ahora y en el futuro. la corrupción de Sabino no se dio a conocer después de su partida en el 2012 a lo largo de todo su seminio estuvimos denunciando o escribiendo sobre la corrupción y durante estos seis años el TRD el partido que lo construyó de fortes poder y generalmente los suyos no dijo nada ¿Hasta dónde este grado de complicidad? ¿Hasta dónde el P.A. ¿Para qué tanto se benefició el PRD y en particular el grupo de los niños de una buena política o económica? Porque hasta hablaba de un grupo ahí de un grupo de un grupo de un grupo de un grupo muy bien. Reitero que en el 2006 cometimos errores de apreciación y en las decisiones que tomamos lo que le ha dicho a tu compañero. Cometimos errores graves que contribuyeron a que se entronizara en Chiapas un gobierno como el que tuvimos y durante el sexenio el PRD tuvo una conducta rápida al respecto. Para poder corregir primero hay que reconocer y yo lo reconozco y como candidato a la presidencia nacional le expreso una disculpa a los chapanecos por el error cometido que fue grave. Pero hay que corregir ahora el grupo hay que impulsar una nueva etapa hay que ponerle pie al PRD hay que ponerle cabeza propia hay que llamar a los militantes a una nueva etapa en donde tenemos que estar del lado de los chapanecos sin duda. le agradezco la pregunta el señor Soé Robledo me recibió ayer por la noche trabajamos en una reunión hasta altas horas de la noche trabajando en toda la gira en el tema de las firmas pretendía acompañarle los tres días por la de gira por el Estado pero le he pedido que hoy en la mañana se traslade de inmediato al Senado de la República porque es miembro de la comisión dictaminadora de la reforma política y necesitaba estar a las 11 de la mañana en la FEME sesionando en la comisión dictaminadora y acompañando a los demás senadores del PRD yo le agradezco mucho al senador Soé Robledo su apoyo su respaldo su simpatía su equipo de trabajo está aquí conmigo me va a acompañar los tres días y las firmas salen de inmediato para México para que el senador Soé Robledo las presente en el Senado de la República junto con los de todo el país y estoy seguro que en enero cuando yo regrese a Chiapas el senador Soé Robledo al igual que los liderazos están aquí presentes conmigo y otros más que hoy convocaré en la región me acompañarán en el segundo recorrido que es por el Estado ¿Cómo están? Tiene que ver un poco lo que decía el país de este cartazo Sabine de última hora y de buena fuente se nos indica que se libró por parte no se libró sino que se predica la postignación correspondiente del jurado séptimo en materia penal del Instituto Federal a la PGR a fin de que esta proceda en contra de Rosa Viles por la comisión de presuntos delitos que se acompañan en este expediente voluminoso sabe también que en fecha reciente el ministro de la Corte haber estado decidiendo a fin de que se detuviera este posible proceso penal en contra de Sabine cual es el llamado que se da como evidentemente un aspirante de este partido que impulsó a Sabine al sistema de procuración y de administración y justicia en su conjunto no es para quitar la situación que es de un extraño estatal que cumplimente en materia de derecho ¿quién impulsó ese recurso? el recurso lo impulsa el diputado Julego Obray con base en la prueba documental no es nada más la declaración por tanto obra ya fue en los ministerios el diputado local me parece que el pueblo de Chiapas está a la espera de que la autoridad de tal informe del desastre financiero que recibió y ejerza los recursos correspondientes debiera ser una exigencia pública de que el gobierno del estado no oculte ni calle ante la situación financiera que recibió y que cuando informe del desastre financiero que recibió proceda a aplicar responsabilidades de acuerdo con la ley si no lo hace el actual nuestro gobierno encubrirá el saqueo que el estado sufrió nosotros mantemos la demanda permanente y por supuesto saludamos con mucha satisfacción las iniciativas de chapanecos que han sido la presión y la amenaza para actuar conforme la ley la ley tiene que aplicarse en Chiapas adecuadamente y lo que esperamos es que el gobierno del estado sea quien encabece la solicitud de acciones correspondientes para esclarecer este desastre y listo solo dos estados de la república tienen tal gravedadio sus finanzas guahuila con el gobernador moreno y Chiapas con el gobernador sanitario mira se ha aprobado la cuenta pública en el congreso del estado con los votos en contra del PRD y de la diputada del PT a la cual le hago un reconocimiento por su valentía hubo diputados que ni siquiera se pararon aquí solo los urranios y otros que con su voto avalaron la cuenta pública pero la aprobación de la cuenta pública no significa borrón y cuenta nueva la auditoría superior de la federación tiene facultades de investigación y el gobierno del estado a la hora de determinar quién prestó cuántos prestó y cuántos prestó y cuántos prestó y cuántos prestó tiene facultad de poder iniciar acciones correspondientes es una equivocación pensar que la aprobación de la cuenta pública echa tierra sobre el asunto y que eso esté terminado no puede haber presuntas irregularidades y por lo tanto investigación es una última pregunta para terminar el día de hoy el día de hoy se está negociando la reforma política electoral en el Senado de la República una parte de la reforma es la apertura a candidaturas independientes en 2015 y la reforma política del Distrito Federal para dotarlo de facultades propias y una nueva constitución en este momento que estamos aquí platicando están intensas las negociaciones en el Senado para pulir el dictamen en lo particular que entre hoy la tarde y mañana podría aprobarse en el Senado y tornarse a la Cámara de Diputados yo en mi gira por Chiapas el federal petiente de la administración parlamentaria para eso fue el senador Soberro Ledo a los eméxicos de urgencia y confiamos en que pronto tengamos aprobado esta reforma que le dé plena su ajuste al Distrito Federal que cree la candidatura independiente como figura y que cree el Instituto Nacional de Elecciones que sustituya el Instituto Federal Electoral para que tengamos a partir del 2015 un órgano electoral que haga elecciones federales estatales y municipales en todo el territorio de tal manera que le quitemos a los gobernadores la tentación de controlar los institutos estatales y electorales y sea el Instituto Nacional que haga todas las elecciones federales y locales a partir del 2015 si usted llegara a hacer el proyecto del Instituto de ¿por qué seguirá el apoyo a la afiliación que vamos a estar en el territorio yo vengo a convocar a todos los chapanecos de todas las latitudes a que quienes compartan el nuevo proyecto nos unifiquemos adopto para eso una frase del ingeniero Eberto Castillo no nos pongamos a ver de dónde venimos sino a dónde vamos y si nos ponemos de acuerdo a dónde vamos podemos abrir el gran abanito para que todos participen en estos nueve campos del PRD vamos a convocar a muchos miles de chapanecos y estoy seguro que vamos a tener una buena respuesta muchas gracias por su presencia buenos días